Un segundo, un año. Cada segundo es un año de vida en el juego. Irás a la escuela, obtendrás un trabajo, comprarás armas, invertirás en el mercado, comprarás un auto o morirás. Probablemente eso pase mucho teniendo en cuenta que es un año por segundo. Tenemos 250 en dinero, somos un bebé, somos un niño, estamos gorditos, hay que moverse. ¡Ay no! ¡Muévete, muévete! Cada vez estoy más flaquito. Me pregunto qué tan flaco puedo estar. A ver... Pasé los primeros 40 años de mi vida corriendo. De paso veamos el pueblo. A ver, aquí está el de stock, el banco... Venta de autos, una oficina, estación de policía, además de un gym y una tienda de armas. ¡Ay! ¡Ay alguien disparando! ¡Ay Dios! ¡Corre, corre! ¡Ah! Moré a la edad de 85. Esa es nuestra máxima edad por ahora. Ahora, planeo educarme. ¿Voy a la escuela? ¿Bathroom? ¿Puedo ir al baño? Estuve 10 años haciendo popo. Aprendamos algo en la escuela. Bien, al parecer ahora ya estoy educado. La vida solo tiene cosas buenas para ofrecerme ahora mismo. ¿Están robando el banco? Bueno, yo estudié. Algo sé de esto. Permiso. Ajá. ¡Uh! ¡Mil dólares me dieron! Y me arrestaron. O sea que voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel peleando con niños o pesos. O sea, si me quedo quieto, los primeros 15 años de mi vida, ¿quién diría que me volvería así de gordo, no? A ver cuántos salen los autos. Aunque no hay autos para mí, creo. ¡Cinco mil! O sea, un auto sale cinco mil. Bueno, bien que robé el banco. ¡Eh! ¡Comida rápida! ¿Puedo comprar una hamburguesa? ¿Y qué hace la hamburguesa? ¡Yom, yom, yom! Al parecer hay un alcalde y morí a los 67. Bien, hagamos... ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡No, no! Están apuñalando bebés. Hagamos bien las cosas por lo menos una vez. Vamos a educarnos siendo jóvenes. Bien, salí de la secundaria a los 20 años. Y voy a ir a la oficina. Entrar a la oficina me cobró dinero, pero genero 24 de dinero por vez. Bien, vamos a hacer una vida trabajando y luego vemos si es rendidor. No, no es rendidor. Morí a los 65. ¡Vámonos! Tengo un año. ¡Corre, corre, corre, corre! La escuela me falló. Vamos al gym. ¿Qué hace el gym? ¿Qué obtengo de esto? A ver, estuve 40, 30 años en el gym. ¡Uh! ¡Claro! Meto unas tortas que da miedo. Mirá, mirá, mirá. ¡Oh! ¡Oh! ¿Verdad que? ¡Fuera! Pego más fuerte y corro más rápido. Y como pueden ver, aquí hay un alien que vende un arma a 50.000. Jamás la voy a comprar. ¡Wow! Morió a los 63, pero si era sano. ¿Qué pasó? Está claro que... ¡Ay, ay! ¡Me quería apuñalar! Uno tiene 12 años y el alcalde le dispara. Por favor. Este. ¿Puedo hacerlo por ti? Entregar una caja. Sí, sí. Eso puedo. ¿Cuánto dinero me dará entregar la caja? No lo sabemos. Aún. Alguien más entregó la caja. Yo la tenía en las manos. ¡Miren cómo me quedó en las manos! ¡De trabajar en este lugar! Hice una carrera con las demás personas y va cambiando el lugar donde entregas la caja. Perfecto. Vamos a esperar a que esta niña entregue. Agarro esto. De paso me apuñalan un poco. ¿Y esto? ¿Dónde? Aquí, aquí. Toma, toma, toma. 300. Bien. Lo último que hice en la vida fue entregar esa caja. Tienda de armas. ¿Qué venden aquí? 1.500 y 1.000. Ok. Una pistola por 500. Un revuelvo por 350. No está mal. ¿Y aquí qué? Ah, aquí hay armas. Ah, aquí hay distintas armas. Stocks. ¿Se puede invertir en un mercado? Vamos a invertir todo nuestro dinero. Invertí mil dólares. Oh, Dios. Me voy a morir. Necesito recuperar el dinero. Ah, véndelo todo. Ok. Tengo que venir más joven a invertir en bolsa. Ahí vengo, ahí vengo. Voy a ir con estos 600 dólares y los voy a transformar en una ganancia. A ver, voy a comprar unos cuantos. Y tengo que vender cuando esté... ¡Dos horas, horas, horas! Esto de las criptomonedas solo me hace perder dinero. No, no, no me gusta. Ese es el alcalde, ¿no? Cuchillo. Lockpick. Ey, vamos a comprar este lockpick. Y vamos a robar esta caja de aquí. 200. Hay ganancia. O sea, mientras no me atrapen, hay ganancia. Ah, solo puedo robarla una vez. ¿Qué más puedo robar? ¿Qué más puedo robar? Ah, un policía. No, 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 no. Empezó la purga. No me gusta cómo suena. Voy a robar esto. Estoy feliz. Tengo un arma. ¿Por qué tengo un arma? Ah, por la purga. Claro, hay que limpiar las calles. Tengo 92 años. Lo único que sé. Robar me rejuveneció, básicamente. Ah, alguien está robando el banco. A ver si puedo robar, aunque sea un lingote. No. O sea, golpeando un bebé. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Pelea cuchillos! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! Moriste la edad 26. No dice por qué, pero probablemente por un cuchillo en la garganta. ¿Se puede ser el alcalde? ¿Por 900 nada más? ¿Qué hay en los bosques? Tal vez la vida en la naturaleza me hace bien a la salud. Una bruja. Tomé un líquido misterioso de esta bruja, pero... Estoy vomitando, ¿no? ¡Beeh! ¡Ja, ja! ¡Púrate en el hospital! ¡Ok! ¡Me puedo enfermar! Está bien, por ahora sé que en los bosques hay aliens, brujas... ¡Oh! Y un señor misterioso al fondo. Paquete ilegal. Entrega la caja ilegal. ¡Ah! Este ya sé dónde hay que entregarla. No creo que llegue en esta vida. ¡Aguanta! ¡No! Nueva vida y nuevas oportunidades de hacer cosas ilegales. Hasta ahora la mejor inversión de tiempo que encontré fue el lockpick. O sea, la ganzúa. Y robar cajas registradoras. El resto de cosas legales... No dan nada. Vamos a entregar esta caja. ¡Oh! Este de aquí. A él hay que entregarle. 450. Me sigue pareciendo poco. ¿Dónde cayó en la loot box? ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡La va a agarrar él! ¡Ay! ¡La agarró él! Y me morí a la edad de 69. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 Golpeando a un señor de 72 años. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Había alguien volando! ¡Me arrestaron! ¿Por qué hay gente volando? ¿Qué es esto? ¿Es la Excalibur? Algo me dice que no la puedo sacar. Pero ¿saben qué? En la siguiente vida voy a ir al gimnasio por lo menos hasta los 50 y voy a venir aquí. ¡Oh! ¡Wow! Voy a vivir hasta los 100. ¿What? ¿102? ¿103? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Será por la Excalibur? ¿113 años tiene que ser un récord personal eso? Bueno, vamos a probar mi teoría del Excalibur. O sea, estoy fuertecito. Bien, 60. Vamos. ¡Vamos! Ok, si no la puedo sacar con esta fuerza. Estuve 50 años en el gimnasio. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién quiere cachetar? Nadie, porque me dispararon en la cabeza. ¿Le puedo robar a una señora vieja? ¿Por qué no? Uno de dinero y la maté. No me siento bien por eso. Bien, vamos a testear nuestra fuerza. ¿Qué pasa? Soy un superhéroe ahora. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién quiere cachetadas? Alin me arrestó. Y lo bien que hizo, ¿eh? No sé, tengo 84 años. Sigo golpeando gente. Nunca fue suficiente para mí la violencia. Tengo 92 años en la cárcel. La verdad que sí pago ir al gimnasio. Miren esto. 100 años. Y estoy esperando mi dosis de violencia. Traigan a uno. Traigan a uno fresco. 111. Oh, qué mal primer año de vida. Vómitos, disparos. Apuñalamientos. Hay una purga en las calles. Ñom, Ñom. Tomiendo hamburguesa junto a un vómito. ¿Por qué no? Aquí tienen. Disfrútenlo. Le vomité en la cabeza a esa persona. Bien, esta vez no estoy enfermo. Soy joven. Me están golpeando con un bate en la parte de atrás del callejón. Qué bien. Uh, se puede robar el banco. Sí, no. No voy a ir a robar el banco con apuñalación. Mac, apuñalación este. Están robando el banco ahora. Entonces lo lógico es comprar un cuchillo. Y encargarse de toda esta gente. El botín es todo mío. ¡No! ¡Ah, 77! Tengo que ir al banco. Está abierto. Me irán todos ahí tratando de robar el banco. Algo tiene que quedar. Permiso. No voy a robar nada, mi bro. No quedó nada. Pirañas son. Bueno, después de una larga vida. Tengo el dinero suficiente para ser alcalde, creo. Están robando el banco. No creo que me importe. Soy el fucking alcalde. No se pueden comprar armas si el alcalde no puede ser arrestado. Voy a aumentar los impuestos. Y me voy al bosque. A disfrutar de mis ganancias. Nadie encontrará al alcalde. ¡Jamás! ¡Jamás! O sea, si no puedo ser arrestado, técnicamente puedo golpear gente. Claro, como a ese. Y no... Que no me aparezca el ilegal. ¿Ok? ¿Ok? Está bueno eso. Morí muy joven para ser alcalde. ¡Oh! Hay un nuevo alcalde. Qué mal por él, ¿no? Porque me conseguí un AK-47. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? ¡Ah! ¡Ja, ja! Si yo fuera un alcalde, ¿dónde me escondería? ¡Oh! ¿Elegíste el callejón equivocado, mi amigo. Bueno, voy a divertir con la gente que hay aquí. ¡Oh! Un policía. Un policía. Un policía. No, 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 policía. ¡Ay! ¿Por cómo tarda en recargar el AK? ¡Qué injusto! Yo quiero seguir matando. Vamos al gimnasio unos años para ser más rápido. Y ahora... ¡Súper policía! Tengo que atrapar a alguien. ¡Uh! Aquí voy a arrestar a muchas personas. ¡A la cárcel todos! Creo que me dio 350 por persona. No está tan mal. Aquí viene un ilegal. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¡A la cárcel! ¡A la cárcel, dije! ¡Eh! ¿Atrapea a uno? Ese es Tommy123. El alcalde. ¡Páguenos, alcalde! ¡Páguenos! ¡Oh! ¡Ah! ¡La agarré yo! ¡Oh! ¡9000! ¡What! Morí a la edad de 99, pero creo que fue la mejor vida que hemos tenido. Fuimos policías. Compramos un francotirador. Tenemos 11.000 de dinero. Soy el más rico del servidor. O sea que es momento de demostrarlo. Tengo un auto. Creo que se va a atropellar gente. ¡Uh! Ahora entiendo a los millonarios. Es mucho más divertido ser millonario. Miren esto. ¿Cómo no divertirse así? Miren, miren, miren. ¡Uy! Que el dinero no compra la felicidad. ¡Toma! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Ah! Acá estoy de nuevo. Es el arma definitiva del auto. ¡Oh! ¿Qué hay gente joven saliendo de la escuela? ¡Oh! Lo siento. Aquí estoy yo. Hermoso. 73 años de pura felicidad. Bueno, bien. Lo voy a dejar por acá. La verdad que creo que probé todo lo que quería probar. Incluso conseguí la loot box. Fui alcalde, fui policía, fui ladrón. Robé algunos doblones del banco. Ahora llegó la hora del minijuego del día de hoy. En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y esa respuesta yo le puedo dar un corazón rojo como la sangre de mis enemigos. La pregunta es ¿Cuál fue su trabajo favorito de este juego? ¡Oh! Voy a arrestar. ¿Tenemos la respuesta? Activa la campanita y nos vemos en la próxima. Yo tengo toda una vida en la cárcel. O sea, como 30 segundos.